Muy buenas, popolitos y popolitas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Y el primer día, por lo menos aquí en España, ya sé que mis seguidores latinoamericanos ya lleváis desde ayer con Latios, ¿vale? Pero el primer día de Latios, en el que puedo, pues, intentar, intentar, ¿vale? No conseguir, ya digo, intentar conseguir algún Latios Shiny, ¿vale? Ya sabéis que yo, por ejemplo, tampoco tengo a Latios, o sea, esto viene muy bien, evidentemente, para los que no lo tengan. Y yo no lo tengo porque en el tiempo en el que lo pusieron yo no pude venir, ¿vale? Y la única incursión que hice, pues, se me escapó. Así que así fue mi suerte y seguiré haciendo así con el Shiny, ya veréis. ¿Vale? Pero a ver si hay suerte. La verdad es que voy con muchas ganas a hacer las incursiones. Me gustaría, como siempre, llevarme dos y dentro de poquito me gustaría seguir haciendo también más, ¿vale? Para, evidentemente, poder tener oportunidad. A ver si pasa igual que con Groudon y con Kyogre, que me salieron súper rápido los Shinies, y a ver si esta vez pasa igual, ¿vale? Así que, antes de comenzar, muchísima suerte y recordaros que si no estáis suscritos, ya te dejen hacerlo y activar la cámara para recibir todas las notificaciones. Y, por supuesto, pasaros por la descripción porque tenéis el código del 15% de descuento en las camisetas de Pampling con mi código Suningai. Y ahora sí, nos vamos a poner manos a la obra, vamos a esperar alguna incursión y vamos a intentar tener esperanza. Y bueno, después de tres horas, que sepáis que ha salido una incursión. Una, ¿vale? No sabéis el trabajo que me está costando reunir gente o que simplemente la gente se anime, pero es que... O que salgan incursiones. Bueno, incursiones salen, pero el caso es que nadie viene, ¿vale? Así que la verdad es que es una odisea hacer una incursión de latios hoy, ¿vale? Porque también aquí en Sevilla es Semana Santa y como que menos todavía, ¿vale? Pero bueno, ¿qué hay un latio, señores? Que al menos voy a poder hacer uno, ¿vale? Voy a intentar sí o sí hacer dos para este vídeo. Me la voy a ver y me la voy a desear para que eso sea así, pero... Habemos labios. Y por fin, señores, empezamos la incursión. Estoy muy contenta, tío. La verdad somos seis personas, hay que decirlo. Quizá nos cuesta un poco más, ¿vale? Pero estoy bastante contenta, tío, porque llevo mucho esperando, en serio. Es que para vosotros es un corte en el vídeo, pero para mí son horas de espera para que la gente se anime a hacer un maldito latios, ¿vale? Porque es que no hay nadie, tío. Es que ibas a llorar ya, porque digo, verás tú, que hoy me quedo sin latios, tío, para ser el primer día, pero que va. Al final sí, ¿vale? ¿Salvado por la campanada se podría decir? No lo sé. Pero la verdad es que ya bastante contenta y creo que va a tardar bastante latios. Eso sí he estado haciendo... Bueno, tenía un equipo de latias de cuando estuvo y la verdad es que estoy utilizando los mismos Pokémon, a excepción de un Salamence, que he utilizado ahora, que tiene más PC, que tiene buenos ataques y que es el Shiny que pillé el otro día, ¿vale? Entonces ahí, mira, la verdad se verá después. O creo que ya ha salido, no lo sé, porque yo solamente estoy mirando a la vida de latios y ni siquiera me he dado cuenta. Creo que ya ha salido. Pero bueno, de todas maneras, todavía tengo el equipo recomendado, que es el que sale después, ¿vale? Que se basa en Palkia, creo que algún Salamence también, Dialga y de nuevo Tiranitar. Entonces, pues es lo que tengo yo en mi equipo, básicamente. Y realmente va a caer bien con seis personas, ¿vale? Mirad, quedan todavía 200 segundos y vamos por la mitad de la vida, ¿vale? Y llevamos también un minutito y pico, así que esto se tira, la verdad es que bastante fácil. A ver si es que puedo capturarlo, porque es que a mí en el radar solamente me aparece, claro, la silueta de latios, porque no lo tengo. Y me sale en negro, oye, es que, tío, no. Maldición, venga. Ay, parece que estoy sola, ¿eh? ¿No? ¿Por qué no me sale ningún Pokémon alrededor? No lo entiendo. ¿Dónde están mis compañeros? Vamos, que sigue cayendo, pero no sé dónde están mis compañeros. Es que también me ha pasado una cosa, que salía yo en el grupo, porque claro, hacemos grupo privado, y salía yo en el grupo sola y he tenido que volver a salir y entrar, y ahora pues me parece a mí que me da el mismo error, que estoy sola otra vez. Yo siempre sola. Así que a ver qué PC se me queda, no sé si era más de 2.000 y pico. 2.143. Ay, pero es que no sé cuál es el máximo, tío. Vosotros ya lo sabréis ahora mismo, pero yo no. Entonces tengo que mirarlo ahora, y con latios, tranquilita, porque se mueve mucho. Y señores, no es shiny. ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! Pero bueno, como es la primera raid, no pasa nada. Toma. Ya está grabando, ¿eh? Ponte, te tienes que poner aquí. Ahí, quieta. Y ahora el caso es capturarlo, ¿vale? Porque ya sabéis cómo es latios, que se mueve bastante entre que ataca, sube, después baja, otra vez ataca, y así se las pega. Mira, uy, que lo capturó. No, no, no. Mira, me estoy quieta ya. Yo también otra más arriba. No. Toma, un genial. Y a ver ahora. Vamos. Tío, que son 14 bolas, que en algunos se tienen que capturar. ¡Ay, se ha capturado! Un nuevo registro, señores. Un nuevo registro. Y encima es el primer Pokémon de hoy. Toma ya. Mira, 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 mira. Mira qué hermoso, tío. Mira qué hermoso. Ay, me muero. Latios. Pero es que es malo, tío, porque el máximo es 2178, 70 y algo. Es que lo he mirado antes y al final, maravilla, ataque, fuera de todo cálculo. Oye, no está mal para ser mi primer Latios, pero ya podría estar un poquito mejor. Y al final, señores, he tenido toda la suerte del mundo mundial, porque ha salido otra incursión. Ha salido otra, señores. Yo no me lo creo. Yo sé que a vosotros tampoco. Vale, pero ha salido otras. Uy, otras, otras, en Latios. Y estamos aquí todavía esperando, ¿vale? Porque no he dicho nada, pero hoy se ha venido Mari conmigo a hacer incursiones. ¿Vale? Y quedan muy poquitos, es High 20 y Sony cuarto, ¿vale? Así que tengo que esperar un poquito a ver si con este tengo suerte. Me sale uno mejor y encima también Shining. Estoy pidiendo mucho. Bueno, y ahora va a ser Mari quien comente esta cacho de incursión. A ver qué se te ocurre. A mí, yo qué sé. Venga, comenta. ¿Quién ganará? Yo supongo que tú. Venga, Sonya, venga, tú puedes, tú puedes. Pero si aquí no, o sea, quien tiene que perder es él, sí o sí, porque somos ahora mismo nueve personas más, o sea, tres más que en la incursión anterior. Pues eso, pues eso. ¿Y qué más? Yo sé, yo eso no entiendo. Tú, bueno, ves un bicho que es blanco y azul, ¿no? Y el que tengo que capturar, igual que hemos hecho antes, que me ha costado un montón. La verdad es que sí. Y ya está, ¿no? Te ha costado la misma vida. ¿Y cómo crees que se llama esto? Este bicho que yo estoy utilizando, este que está ahí dando más cazos. ¿Tiene pinta de qué? De dragón. Entonces, ¿cómo crees que se llama? Y yo, lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Yo qué sé. Se llama yo qué sé, ¿vale? Se llama Dragonite. Ah, vale, vea. ¿Ve? Un poquito. Un dragón, algo así, tenías en mente, ¿no? ¿Seguro? Casi, casi. Ay, pero bueno, señores, ya estamos... ¿Qué pasa con el verde? ¿Ese? ¿Cómo tiene pinta? ¿Qué tiene pinta de qué? ¿De serpiente? ¿Y cómo crees que se llama? Ya son más complicados, ¿eh? ¿En la vea qué se parece? Bueno. Entonces, ya sí que me lo ponen peor todavía. Este no lo sabe. Este es Rayquaza. ¡Uh! Madre mía, yo no me sé los nombres. ¿Y este? ¿Y el azul? ¿Tiene pinta de qué? ¿El azul de qué? Ay, si lo has dicho antes, yo no me acuerdo. ¡Claro! ¿Cómo se llama, Mari? Es de ella. Latios. Eso, Latios. ¿Y de qué tiene pinta, Latios? ¿Qué bicho? Yo la verdad es que no lo sé. Tampoco, ¿eh? Una especie de como cobaya y con nutria, ¿no? Sí, sí. Es como... Tiene cara de buena gente, de nutria. Bueno, buena gente no, porque te ha costado conseguirlo. Sí, sí, sí. Oye, el máximo era 2178, 109. ¡Uy, Dios, qué malo! ¡Horrible! ¡Uy, qué horrible, tío! ¿Te imaginas que es shiny? Ay, no sé. ¿Sabes qué es shiny, Mari? ¿Qué es de otro color? Ya te lo expliqué. ¿Siete bolas, tío? No, me lo... ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me ha salido! ¡Me ha salido, Mari! ¡Mari, me ha salido! ¡Mari! ¡Me ha salido! ¡Tía! No puede ser, no puede ser, tía. No puede ser. ¡Me ha salido, tío! No me lo puedo creer. No me lo creo, tío. Es la segunda incursión de hoy, tío. Es la segunda incursión de la, tío. O sea que no lo tengo que echar vaya dorada porque se va a capturar sí o sí. ¡Me va a capturarlo! ¡Vamos, Mari! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es un shiny súper horrible. O sea, es súper malo. ¿Y por qué me han dado tan pocas bolas? ¿Por qué sabía que era shiny o qué? ¡Ay, Dios mío! No me lo creo. No me lo creo. ¡Ay, mira la primera, tío! ¡Ay, shiny! No me lo creo. ¡Dios! De todas maneras, sabe... O sea, es malísimo. Es malísimo, tía. Por eso lo han hecho. Mira, 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 mira. Dice, me ha llamado la atención defensa y características realmente impresionantes. O sea, es que es una patata de... Pero es que no me lo creo, tío. Es que es muy fuerte, tío. Es que me ha salido hasta con la incursión el shiny, tío. Y el grito ha sido monumental. O sea, es que yo no me esperaba eso. ¿Vale? De todas maneras, voy a hacer más incursiones. Porque es que me apetece hacer más incursiones, ¿vale? Porque imaginaros que hago más también como me pasó con Groudon y me vuelven a salir la tía shiny, ¿vale? O sea, sería la bomba. Entonces, dentro de poquito... Se acaba de caer una naranja de un árbol. Dentro de poquito habrá otro vídeo, ¿vale? A ver si tengo suerte. Pero es que me muero, me muero. Que más a mí se ha emitido. Entonces, bueno, señores, no puedo terminar el vídeo mejor. Dios, es que no puedo parar de tener una sonrisa ahora en la boca. Porque me han salido en el primer día shiny. Toma, ahí. Pa' mi cara. Pa' mi cara. Dios, qué fuerte. Pero bueno. ¿Qué os he dicho? Voy a ir terminando el vídeo. Me llevo en mi primer shiny. ¿Habrá más durante todo este tiempo? No lo sé. Pero es que tenemos una semana y yo no me quiero quedar solo con uno. ¿Vale? Así que bueno. Eso realmente también es porque hoy me traía a Mari y me ha dado acerte. Pero bueno, lo he dicho. Espero que os haya gustado muchísimo. Que tengáis muchísima suerte. Si es que todavía no os ha salido shiny. Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis todas mis redes sociales. Os dejo también el Instagram de Mari. ¿Vale? Así que me despido y nos vemos en el próximo vídeo. No sé si te has dado cuenta que yo no he dicho vídeo. He dicho hasta el próximo. Tú te has quedado pillado y has dicho... ¡Suscríbete al canal!